Me sales con esta tontería Decías que todo era verdad Y siempre fue pura mentira Sabías de mi debilidad Te aprovechaste de mi amor Y me robaste tiempo y vida Nunca había conocido Alguien tan fría y deshonesta ¿Por qué quisiste lastimarme? Me utilizaste, solo es eso Vete a jugar en otra parte Y deja de jugar a enamorarme Vete a perder con otro el tiempo Tu ego y la canción te matarán de celos Vete a buscar en otra parte Que no voy a jugar a ilusionarte Vete de mí, te quiero lejos El tiempo y solo Dios se encargarán de esto Escucho rumores sobre ti Y me palpita el corazón Que todo fue una fantasía Fue apenas que yo te conocí Que error tan grande cometí El acercarme yo a tu vida Nunca había conocido Alguien tan fría y deshonesta ¿Por qué quisiste lastimarme? Me utilizaste, solo es eso Vete a jugar en otra parte Y deja de jugar a enamorarme Vete a perder con otro el tiempo Tu ego y la canción te matarán de celos Vete a buscar en otra parte Que no voy a jugar a ilusionarte Vete de mí, te quiero lejos El tiempo y solo Dios se encargarán de esto Basta con que pasen los días Para no quererte Te idealicé presente Y quiero parar Basta con que charlemos esto Tú y yo frente a frente Y ya no tengo miedo Te voy a soltar Vete a jugar en otra parte Y deja de jugar a enamorarme Vete a perder con otro el tiempo Tu ego y la canción te matarán de celos Vete a buscar en otra parte Que no voy a jugar a ilusionarte Vete de mí, te quiero lejos El tiempo y solo Dios se encargarán de esto Vete a jugar en otra parte Y deja de jugar a enamorarme Vete a perder con otro el tiempo Tu ego y la canción te matarán de celos Vete a buscar en otra parte Que no voy a jugar a ilusionarte Vete de mí, te quiero lejos El tiempo y solo Dios se encargarán de esto Vete a jugar en otra parte Vete a jugar en otra parte